Bueno, a las 2 de la madrugada me alertaron la alarma que se había activado, rotura de vidrio y bueno, rompieron el vidrio, se llevaron un par de zapatillas que tenía el maniquí no es la primera vez que pasa, ya ha pasado 3 veces 3 veces, ¿no? 3 veces, sí y bueno, la zona está bastante... no liberada, pero no está muy cuidada es una zona que no pasa nadie, no está tan iluminado Digamos, por más que estemos en la zona céntrica de 12, a la noche no queda nadie No, no queda nadie, pasa que bueno, en esta cuadra está la escuela y bueno, hay lugares que bueno no hay viviendas, entonces no transita tanta gente ¿En cuánto tiempo han pasado estos 3 robos similares? Y en un año y medio, más o menos, un año, un año y medio O sea, no es mucho tiempo, digamos, recientes son Sí, sí, son bastante recientes, pero bueno siempre tenemos el que está dispuesto, viste, a hacer maldades y romper o pintar los vidrios Siempre para manotear alguna zapatilla, la mercadería que esté a mano, digamos Sí, sí, totalmente ¿Nunca han ingresado hasta el local? No, 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 creo que una vez ingresaron, pero bueno, yo sinceramente no estaba Siempre el objetivo es, digamos, la mercadería que quede a mano Sí, 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 por supuesto ¿Necesita que haya más presencia policial durante la noche? Que pese a que ya no hay gente, que circule un poco Sí, presencia policial o iluminación o algún tipo de cámara o algo de eso Porque bueno, en esta cuadra, ya te digo, no queda nadie ¿Los delincuentes sienten que tienen libertad para hacer lo que quieran? Totalmente